Bienvenidos a Denise's 7 Salsa Channel Un amante como yo, no lo vas a conseguir Tendrías que arrancarte la piel que yo marqué con mis caricias Un amante como yo, nunca lo vas a encontrar Un amante como yo, jamás Carece de encanto la flor, que no exhala su aroma Si yo no estoy junto a ti, tú te sientes sola Porque soy yo, el que enciende tu hoguera solo con mirarte Porque soy yo, quien te transporta a otro mundo nomás con besarte Porque soy yo, el único, el único que puede calmar tu sed Porque soy yo, un amante como yo, no se encuentra donde quiera Porque soy yo, porque soy yo, quien llena tus vacíos completamente Porque soy yo, el motivo porque te vas, el único hombre por quien tú vuelves Porque soy yo, quien te hace sentir la mujer más amada Porque soy yo, quien te hace sentir completamente realizada Porque soy yo, porque soy yo, tu único amor Porque soy yo, el dueño entero de tu corazón Porque soy yo, el que solo con mirarte logra encender tu hoguera Porque soy yo, ese amor que no se encuentra donde quiera Porque soy yo, el que con caricia escribió en tu piel Porque soy yo, que soy el único dueño de tu querer Porque soy yo, con quien, con quien te das a la fuga Porque soy yo, el mar donde se refleja tu luna Porque soy yo, quien te hace sentir, quien te hace sentir, quien te hace sentir que estás viva Porque soy yo, ese amor que nunca se olvida Música Welcome to Denise 7 Salsa channel Música